Buenos días, chico, chica, bala conmigo. Buenos días a todos. Espero que estén teniendo un muy bonito domingo. Bueno, es temprano todavía, pero que a estas horas todavía tengan muchas ganas de levantarse y de hacer muchas cosas. De pasársela bien en familia y sobre todo darle gracias a Dios porque tenemos un nuevo amanecer. Quiero mandarles un mensaje en esta mañana muy pequeño probablemente, pero más que todo para meditar porque a mí me ha estado como sonando un poco esta semana. Y es acerca de nuestros maestros, es acerca de las personas que se acercan a nosotros ofreciéndonos alguna técnica, alguna información valiosa para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida y después poder ser nosotros conductores o maestros o canalizadores de esta información. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde un maestro entrega la información? ¿Hasta dónde un maestro es celoso de tener guardada la verdad en absoluto? Y dar a los alumnos solamente una cierta flujo, abrir solamente un pequeño canal por donde pase un flujo pequeño de información. ¿Y qué tanto es esto benéfico para nosotros los alumnos? Yo en mi caso tengo ya cinco años que me inicié como reikista. Donde recuerdo mi iniciación la tomé principalmente por mí, por mi beneficio. Yo la técnica la quería aplicar a mí, a mi familia, pero constante fui aprendiendo los beneficios que esta técnica traía, que es reiki, usui, que es canalización de energía mediante tus manos. Yo estaba muy contenta y estaba muy dedicada. Incluso estuve ayudando personas, que ya lo he comentado anteriormente, pues ya en etapa terminal por alguna enfermedad y ya pues para morir. Pero las personas se sentían muy tranquilas, se sentían muy en paz, les gustaba mucho la técnica. No era yo la sanadora, era yo solamente un canal por donde la energía vital, la energía universal cruzaba. Y pues aminoraba algunos síntomas de las personas. Algo que escuché de un maestro es eso. Reiki no sana nada. Pero reiki es una medicina que al entrar a tu cuerpo empieza a armonizar todos tus campos electromagnéticos, todos tus chakras, que ya sabemos que son vórtices de energía. Y entonces si tú traes algún bloqueo en algún órgano mental, físico, algo subconsciente, pum, lo abre y empieza tu cuerpo a tomar la señal, tus células, tu energía. Empieza a enviar a nuestro mismo cerebro, a nuestras células, esa información para que se restaure, para que wake up, todo está fluyendo bien, levántate. Pero por supuesto, tenemos que explicarle al paciente que no nada más es yo voy y te hago una terapia, ya es magia. Tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que hacer cambios en tus pensamientos, en tu manera de vivir, en tu alimentación. Si eres una persona que usa drogas o alcohol, tienes que dejar de consumir esto porque sabemos de antemano que todo es autodestructivo en exceso, incluso la comida, incluso el no comer, todo es malo. Pero vuelvo al tema inicial y todo esto yo lo aprendí por mi cuenta. Mi maestro a mí me dijo, ven, siéntate, esto significa la terapia, este es el linaje. Tú pones las manos aquí y acá y tú solita la energía va a pasar. Pero yo decía, a ver, ¿cómo? O sea, es como que si yo fuera doctora y le digo al paciente, pues tómate esta pastilla y te vas a poner súper bien. Y inconsciente o conscientemente decía yo, bueno, ¿y cómo le explico? Si la persona me dice que es un vórtice, que es un chakra, que es un meridiano, que es algo relacionado con lo que tú estás haciendo, pues entonces yo todos estos cinco años me he dedicado a estudiar, a leer libros, a reunirme con una maestra que es muy buena. Y yo también me ha enseñado mucho de metafísica y me ha explicado mucho de reiki también. Y yo agradezco a mis maestros iniciales y a la persona que me llevó a ese camino, que era una doctora mía. Y entonces mi pregunta solamente es, ¿todos los maestros tienen esta costumbre de iniciar personas sin prepararlas para que puedan ser unos grandes canalizadores? No hay grandes maestros. El linaje de reiki es corto, son pocos los iniciados por los principales maestros. Y yo creo que poco a poco se ha ido prostituyendo la técnica porque van cambiándola. Y cada quien la va moldando a su gusto. Pero la realidad es que hay una técnica original, una técnica que el maestro Usui nos dejó, una enseñanza, una práctica que tenemos que ir respetando para poder que la gente crea en nosotros. Y para poder nosotros ayudar a otras personas. Es muy difícil. Cuando yo inicié, también me decían, bruja, estás haciendo algo malo, estás ofendiendo a Dios. Pero yo decía, ¿cómo? ¿Cómo estoy ofendiendo a Dios si yo no estoy haciendo algo malo? Yo, desde mi intención del amor, yo veía a las personas y yo quería no solamente sanarlas. Yo hacía mucha oración también para que esa persona pudiera retomar su vida correctamente. Y, pues, no sé, sentir un cambio positivo. Y sí se dio. Tengo pacientes, tengo amigas que yo he trabajado con ellas. Y que incluso ellas me buscaban y yo a veces decía, ya no, o sea, ya no quiero. Yo estoy ocupada. O tengo cosas que hacer. Pero sé que, como no me puedo dedicar al 100% a esto, ha sido un poco difícil. Pero me gusta, me gusta hacer terapias, me gusta aprender, quiero tomar mi maestría para poder después tener mi escuela. Y, bueno, quiero compartir esta información. Quiero que la persona que alcance a ver el video y tenga alguna situación similar me lo haga saber. Yo estoy a punto de tomar mi maestría, yo creo, el próximo año. Y todos estos pensamientos, todas estas cosas que a mí de repente me resuenan. Decir, ¿cómo? O sea, vienes a enseñar una técnica en un día y te vas. O sea, cobras no sé qué tanto y te vas. Y la persona dice, no, pues ya soy iniciada reiquista. Pero hay un procedimiento principalmente para mí. Estar en una cuarentena para purificar, para limpiar energía. Para hacer un canal realmente puro. Y después ya comenzar a trabajar con personas. Ya los segundos y terceros talleres ya implican mucho conocimiento. Mucha literatura, signos que tenemos y podemos aplicar. Pero que hay que tener cuidado con eso. Pero, bueno, esperemos que alguien pueda ayudarme. Que alguien pueda resolver estas dudas. Y que alguien que esté pasando por la misma situación se abra y exprese. Porque creo que mediante nuestras opiniones podemos llegar a los maestros que traen, que tienen la iniciación del linaje. O que tienen más información. Y hacerles ver que no podemos ir enseñando técnicas.